El sendero de Francia El sendero de Francia El sendero de Francia El sendero de Francia ¿Quieres tu vida David o lo quito yo? Gíralo Eh gíralo Si ya me ha acabado del dini ¿Girola en serie? Sí, ya me ha acabado del dini No es un enano, una frata claro tiras de la ansia ahora ya o cuando vuelva a bajar soy un enano la jalas en cuanto la ves enano cabrano soy yo ahora salió chip los rangos dale hay una chipazo, jalalo esta señal le puedo pegar? va en 3 ya esta que es eso? entiendo me he cargado creo solo uno? no, no, no no levanto no hay mas chispas no? mete esta hasta muñeca que falta que ha hecho si luego lo del dragón se va a quedar en 2 segundos y que pasa cuando vuelan? se supone que tiene que pasar ahora ahora las plataformas esas van a bajar una de ellas y las vamos a coger lo que he dicho le he pegado el boss o a las plataformas? suki, zuri y yo no se cuantas plataformas te llevan esa es el área donde se meten todos se lleva a la epic ahí 5 estamos jordi, pichi, turing y juli hay dentro okej tengo una aquí le meto a los carters estos no voy a partir la cara y yo que le he pesado si las plataformas ahora acercalo de fuera adentro de ese área es lo que tenemos que evitar un auto en el aire un poco pero el que se hagan el gobierno de alta el chaval de su costa el otro lado lo que me sabe el que dice si cargos otra forma de estampo lo pruebe ¿Qué se ha hecho? ¿Imaginas? ¡Uah! Y lo dejo ahí atrás, ¿no? ¡Vamos ya! Me siento completamente inútil ahora mismo No se vuelve más ¿Al fin te has dado cuenta? Sí, sí, me acabo de dar cuenta Ahí va, me ha tirado Ahora va a partir el suelo y vamos a correr los dragones Ahí va Recuerden no parar de curar ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Vamos a la mierda! Recordad que hay máximo rango de maligos Intentad estar todo junto Objetivo no valido, objetivo no valido Hay que elegir un objetivo para hacer la cura Esperad, esperad Si os tarjeté algo, os usaré el 5 Ponto Vale, amigo Un total de teatrea, así que ya tengo Vale, amigo ¿Puedes hacer el objetivo? Vale, amigo No, tengo que elegir tú a quien le quedas Ahora me quiero curar a mi Como que yo estoy fuera de... Uy, bueno, 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 bueno ¿No me puedo curar o qué? Quiero utilizar la Q ¿La Q? La Q No se da el 3 que es la cura El debía entrar en modo LOL En darse cuenta La Q Ah, vale, mola Que me cura bien Pichi, Pichi no te mueras Pichi no te puedo curar pero no te veo Me cura yo, me cura yo Me muero, me muero Me voy con la puta bola the The me Ami no coño pone on youth sin más Ah, pero no, sí que soy yo, sí que cabron Vaya casca Vamo Primero del reino